Amigos míos, los saluda el tigre infante, para invitarlos a que tengamos y hagamos un poquito de conciencia en estos duros momentos que estamos pasando. Juntos vamos a vencer al coronavirus, para que poco a poco salgamos de nuestras casas y nos incorporemos a nuestras actividades. Ya todos queremos trabajar, ya todos queremos luchar. Juntos vamos a vencer al coronavirus y lo vamos a poner de espaldas planas, llevando a cabo unas medidas muy sencillas, como son... Lávate las manos correctamente durante 20 segundos. Si estornudas, hazlo de etiqueta. Así es que todos podemos hacer juntos estas medidas, llevando a cabo vamos a vencer al coronavirus. Así que, quédate en casa, por favor y por tu bien.